Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo otra versión de mazo de veneno, pero que realmente no va a ganar poniendo contadores de veneno en el rival atacando, sino con una especie de mini combo, podríamos decir, basado en la putre dotisa venerada, una de las mejores cartas que ha salido en esta colección y que está dando mucho que hablar en muchos tipos de mazos y formatos incluso. Y la idea es básicamente poner una o dos putre dotisas en mesa y hacerle objetivo. Y diréis, ah, pues va en un nuevo combo, eso es muy simple. Sí, es muy simple, la verdad es que sí que es muy simple, pero claro, es un mazo muy delicado y muy frágil, porque al momento que te matan una putre dotisa, se acabó el combo, se acabó toda la historia, ya no puedes hacer mucho más. Así que la vamos a acompañar de muchas cartas que le hacen objetivo para protegerla y que pongamos contadores de veneno sobre el rival. Además, muy importante esta carta, la marcha de la vida floreciente, nos va a permitir buscar copias adicionales de la putre dotisa, además de que le hace objetivo, o sea, solamente por hacer esta carta, buscarnos una segunda putre dotisa, ya le ponemos un contador de veneno al rival porque esto hace objetivo. ¿Qué os parece si lo acompañamos con Eevee? Porque Eevee, si tú haces objetivo sobre la putre dotisa, por ejemplo, y tienes a Eevee en juego, también le hace objetivo a Eevee, es un doble objetivo, con lo cual pones más contadores de veneno Eevee. Es una carta muy buena de Dominaria, que no ha visto juego realmente competitivo porque le falla algo, pero en este tipo de mazos acaba haciendo un buen trabajo. Y también la tercera criatura que llevamos sería el Draco, caza tormentas, que bueno, al menos robas cartas cuando le haces objetivo. Así que siempre va a funcionar bien en un mazo como este, que va a hacer objetivo a tus propias criaturas, sea para lo que sea, ya sea para robar cartas, ya sea para poner contadores de veneno, o ya sea para copiarla y ponerlo también sobre Eevee dicho hechizo. Todo lo demás, protección, básicamente, y un poquito de roba cartas. Protección, por ejemplo, tendríamos el Surgir del Mar, más uno, más uno y Antimaleficio y la enderezas, bastante bueno para proteger tus criaturas. Protección de anillo, Antimaleficio, Indestructible y ganas dos viditas, parira. Es muy importante que no te maten tus criaturas, ¿vale? Dependes completamente de ellas. El mazo me parece que no es muy bueno porque es que depende 100% de esto. Es muy difícil que ganes pegando con Eevee, aunque vuele, o con Draco, caza tormentas, aunque vuele. También de protección tenemos el Hermitaño Malévolo, por cierto, que va muy bien para este mazo. Es una pequeña criatura a la cual puedes hacer objetivo, con lo cual añadir contadores de veneno al rival. Tiene la posibilidad de contrarrestar cosas que no sean criatura, a menos que el controlador pague tres o más. Y luego también lo puedes jugar desde el Cementero, como un 2-2-Vuela. Quién sabe, quizás podría llegar a ser suficiente para ganar la partida atacando con las voladoras, si el plan principal sale mal. Llegamos también la Intromisión Oportuna, que hace objetivo a cualquier criatura tuya, por ejemplo, y robas carta, ni siquiera pierdes carta por el camino, así que profundizas en la búsqueda de estas putredotisas y Marcha de la Nieva Envolvente, que si tienes tres criaturas en mesa, hace objetivo a las tres. Y eso cuenta para el tema de la putredotisa. La puedes jugar incluso por un único mana azul si te exilias cartas azules de la mano, ¿no? Así que bastante buena para este mazo. Por último, robacartas, curiosidad distorsionada, porque el objetivo es poner contadores de veneno al rival, así que si tiene tres contadores de veneno, esto costará un único mana azul, que nos ayudará a profundizar en el mazo en busca del resto de piezas. Entonces, debajo del vídeo, en la descripción, como siempre, tenéis el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, y ahora vamos a probarlo. Es un mazo que yo creo que no es bueno, creo que no es competitivo, puede ser divertido, puede salir bien, puede salir mal, lo más probable, pero es que es muy dependiente de la putredotisa. Entonces yo creo que lo voy a intentar jugar amarrando, es decir, aguantando hasta que tenga en mano muchas piezas del combo y ya cuando me vea con confianza, venga, me lanzo, hago putredotisa, le tiro todo y a ver qué pasa, ¿no? Ya os digo que lo principal sería tener, yo creo que con dos putredotisas en mesa, una que juegas desde la mano y otra que te buscas con el hechizo de buscar, que por cierto es instantáneo. Vale, podríamos jugar de primeras putredotisa, pero seguramente no sería buena idea. Nos arriesgamos, salimos nosotros, no me convence mucho la idea, vamos a seguir con tierra azul y saldremos o con el Draco o con Hermitaño, dependiendo del mana que veamos. Mana azul, vale, tendría que haber hecho la putredotisa de primeras. Vamos con el Draco y el siguiente turno hacemos putredotisa y tenemos para proteger nuestras cartas. Así que robaremos cartas, vale, azul-negro, uy, ya el negro me huele mal, el azul me olía bien, el negro me huele mal, menos mal que no jugamos la putredotisa. Vale, no pasa nada, prolifera nada y nos mata la criatura. Bien. Yo diría... Que es un buen turno para el Hermitaño. Y no sé si haber jugado esta putredotisa era buena idea, ¿eh? Porque lo más probable... Nos ponen nuestro primer contador de veneno, el mazo del rival también es de veneno. Lo más probable... Uy, tenemos ya varias piezas. El mana azul... La verdad es que ahora mismo no lo necesitamos. Así que voy a jugar verde. Vale, bien, bien. Ojalá se gire, lo que estaba diciendo. Se gastó el primer remo, ¿vale? Es un mazo de veneno, de proliferar, ese tipo de cosas. Entonces tiene que jugar criaturas que pongan venenos o jugar hechizos que proliferen, como este de aquí. Que no es que sea el mejor del mundo, pero mira, tampoco es tan terrible en ese mazo. Si hago objetivo ahora a la putredotisa con esto, posiblemente me la mate. Porque es de coste menor que X. O sea, tendríamos que pagar 3 de mana, los 3 que tenemos. Así que no lo voy a hacer este turno. Uy. Voy a ser un poquito paciente. Voy a jugar ya la Eevee. Por si hay que hacer objetivo, al menos hacer múltiples objetivos. Vale, vuelve a proliferar el oponente. Vale, perfecto. No voy a contrarrestarlo, podríamos, pero no voy a contrarrestarlo. Lo pegamos de 3. Se viene el combo, ¿eh? Tiene 7 cartas en mano, mana azul, negro. Puede tener contra hechizos. De momento no tiene nada, puede tener anticriaturas. El turno siguiente es el turno clave. El turno siguiente es el turno clave en el cual nos vamos a lanzar con la marcha y con la protección de Tamillo. Primer contador de veneno para el oponente. Pensad que ahora en cuanto yo haga objetivo alguna de mis criaturas, el hechizo se va a copiar para Eevee también, ¿eh? ¿Esto funciona con Eevee? Claro. No, pero Eevee es de coste 2 y como lo voy a hacer para coste 1, tampoco serviría. Vale, me giro. Cada oponente sacrifica una criatura Prince Walker y obtiene un contador de veneno. Lo podemos contrarrestar, ¿no? Aunque ahorrar el mana seguramente sea buena idea. No lo voy a contrarrestar. Sacrificamos el ermitaño sin gastar el mana. Vale. Voy a atacar primero. Las cartas que tenemos son instantáneos, como el que no quiere la cosa. Ufff. Y si jugamos a este ermitaño podemos seguir protegiendo a alguna de nuestras criaturas. La voy a jugar desde... Vamos a seguir amarrando, vamos a esperar un turnito más para hacer el lío. Vale, tenemos ya 5 contadores de veneno. Cuidadito. El mazo del rival es una Dimir de control de veneno. Es la primera vez que me enfrento a ella, pero sí sabía que hay gente que la estaba... Que la estaba jugando Dimir de control de venenos. Tiene 2, ¿vale? Puedo hacer esto por un solo mana verde. Exiliéndome de la mano a la otra marcha. Vale, creo que... Voy a hacerlo en respuesta, ¿eh? X igual a 2. Me exilio esta carta de aquí. Hacemos objetivo a la Putredotisa para poner otra copia de Putredotisa. Falla sobre Eevee porque tiene coste 2 y no 1. No funcionaría el hechizo. A ver. No, veis, falla. Ha fallado el hechizo. O sea, ha fallado la copia. Y ahora protegemos con el mana verde que nos queda. Y no sé si es letal solamente esto. Es que ya he perdido la cuenta con todos los hechizos que han salido. Realizamos tal. Eh... tal. Vale, se resuelve todo. Todos los objetivos van resolviéndose. Contador de veneno. Protegemos a nuestras criaturas además, por cierto. Yo voy a copiar todo. Voy a decir a todo que sí. ¿Por qué se ha muerto? He copiado algo de más, ¿verdad? Creo que he copiado algo que no tenía que copiar, me parece. Bueno, pues se va a 8 contadores de veneno. Tenemos doble Putredotisa. Así que si hace objetivo alguna de las dos Putredotisas, él pierde porque tiene 8 contadores de veneno. Creo que esta se nos ha muerto. La Eevee se nos ha muerto o... ¿Por qué lo he hecho mal? Vale, creo que he dicho que sí. Porque la habilidad de Eevee es opcional, ¿no? Puedes copiar ese hechizo. Creo que he copiado un hechizo que no debía copiar. Y me la he matado. Por error. Vale, pues primera partida. Contra una Dimir de control, que es un mazo que lleva contra hechizos y anticriaturas. Solo lleva eso, ¿no? Dimir de control de esas de veneno, que... Bueno, es la primera vez que me he enfrentado a una de ellas. Y son curiosas. No me ha parecido especialmente buena, pero no sé. Es la primera partida que juego contra ellas. Como digo, no la he traído aquí al canal porque no me pareció muy buena. A lo mejor estoy equivocado. Me pareció... Va, pensé Dimir de control. Vale. Pero ganas con veneno. Un poquito endeble. Simplemente poner el primer contador de veneno y luego proliferar. Con muchos hechizos de proliferar y eso. No me pareció una estrategia muy consistente. No lo tengo preparado y no lo tenía pensado traer, al menos a corto plazo. Quizás en un futuro lo traigamos. Vale, vamos a ver. Segunda partida. Hemos ganado de como... En la primera ha estado genial. Salimos nosotros. La mano es espantosamente mala. Es mulligan. 100%. No podíamos jugar nada. Y esta mano es decente. Vamos a hacer lo que decíamos antes. Realmente aquí me sobran las tierras. Así que este mulligan no es malo. No voy a jugar la putra de otisa de primer turno, yo creo, sin saber de qué va el mazo del rival. Rojo-negro. Eso suele ser sinónimo de muchos anticriaturas. No me importa... No me importa tirar el draco cazatormentas a la muerte. Afortunadamente no ha muerto de primeras. Y cosechador. Vale. Esto solamente, por cierto, funciona con hechizos. Vale. Esto es una habilidad. Lo voy a jugar igualmente. Porque podemos proteger ya a nuestras criaturas. Tenemos dos cartas de protección. Ahora mismo. Vamos a robar cartitas con este draco en cuanto haga objetivos. Vamos a proteger la putra de otisa. Y además tenemos incluso ermitaño malévolo. Vale. Hace objetivo a la putra de otisa. Podríamos sacar las dos cartas exiliándolas con el ermitaño. Y aún así conservar un mana azul. De hecho es posible que haga eso. X igual a 2. Voy a exiliar el ermitaño. Saco esta y saco esta. Porque así llevamos carta con el draco. Y aún así nos queda un mana azul para poder proteger si el rival tuviese algo en respuesta. Sería la bomba, vamos, si conseguimos hacer eso. Son dos contadores de veneno más el contador... No, dos contadores de veneno. Y mira lo que nos hemos robado. Para poner otra putra de otisa. Vale, esta sí es molesta. Uf, no sé si hacer esto sobre el draco directamente. Nada. Vamos a hacerlo sobre la putra de otisa. Con 3 de mana. Y nos queda un mana para el surgir de mar. Creo que esta partida está ganada, eh. Aquí se va a 3 contadores de veneno, pero con el surgir del mar que ya tenemos. Y doble putra de otisa. Es una yunt. Yunt sacrifice posiblemente el mazo del rival. De momento no ha jugado ni una sola carta de la nueva colección. Cada oponente sacrifica a una criatura que no se ha fichado. Qué rabia. Qué buena esa. Bueno. Sacrificaremos el draco y conservaremos las dos putras de otisas, lógicamente. Muy bueno el edicto de Sjöldre. Vaya, cosechado. Pero bueno, podemos proteger. Supongo que atacará. No hay razón para que no ataque, ¿no? No ataca, ¿no? Tendría que haber atacado. Uy, ojo, eh. Tercera putra de otisa. No sé por qué lo estoy haciendo en mi fase principal. Porque esto es instantáneo, ¿vale? O sea, me he equivocado, ¿vale? Básicamente. Me he equivocado. Me tendría que haber esperado a su turno. No hay ninguna razón. Bueno, sí. Quizás que está todo girado para que no te haga anticriaturas. Has puesto a la anticriatura así. Y te la líe mucho, ¿no? En ese sentido, sí está bien haberlo hecho en mi fase principal. Oh. Segundo edicto. Nos ha dolido. Se nos aleja un poquito la victoria. Ahora sí podemos proteger. Con lo cual ponemos dos contadores más. Se va a siete. Y cualquier cosa que él haga de objetivo a mis criaturas. O que yo robe de hacer objetivo a mis criaturas. Ya prácticamente está. Vale. Otra más. Tercer cosechador. Wow. No es mala esta. Sí, sí, sí. No me importa. Lo que quiero es hacer es el objetivo. Sube a nueve y ya es nuestro. Se queda con... Le falta un contador de veneno para perder la partida. Un draco. Bueno, lo vamos a jugar. Es ella o cualquier criatura que controles cuando sea objetivo. Pones contador de veneno sobre el rival y tiene nueve. Copia el cosechador. Es cierto, claro. El cosechador nos funda. Claro. No había caído en la cuenta. Y con el kikiyiki. No había pensado en eso. Pues no tenemos muchas más formas de poner contadores de veneno sobre el rival. La buena noticia es que se ha quedado ya sin cosechadores de diezmos de sangre. La mala es que no sé si vamos a ser capaces de poner ese contador de veneno que nos falta. No sé si jugar esto o no jugarlo. Yo creo que no. Hombre, son dos cartas que robamos. Pero bueno. Ah, y ahí que nos hemos quedado a uno. Claro, el cosechador más kikiyiki. No teníamos ninguna posibilidad de contrarrestarlo o de evitarlo. Así que bueno, es lo que había. Muchos anticriaturas se ha robado. Es lo que decía también. Que a lo mejor este mazo es un poco frágil contra mazos que ven muchos anticriaturas. Te los matan todos y listo. Aquí se está descartando todas las tierras que le sobran. También con esas fichas de sangre de los cosechadores de diezmos de sangre. Y rastreadora. Vale, nos va a meter muchísima presión. Pega mucho. Y de hecho con el kikiyiki puede copiar estas criaturas. Estamos a un par de ataques de perder la partida. No sé si robar cartas con el Draco Cazatormentas ahora. O esperarme a ver qué robamos. Estamos a un ataque de perder. Estamos a un ataque de perder. Cuatro manás. Tampoco tenemos mano infinito. Hay que aprovecharlo. Vamos a arriesgarnos. Venga, vamos a robar dos cartas aquí. La del Draco y la del Hechizo Instantáneo. Surgir del Mar. Y otra intromisión oportuna. Vale, vamos a tirarla. A ver si robásemos. Necesitamos una putredotisa. Para ganar. Si no, no ganamos. No. Más tierras, no. Podemos chumbloquear, pero sería a costa de que esto se muriese. Así que no nos sirve. Tenemos que bloquear. Y además puede copiar con el kikiyiki, ¿no? Podemos bloquear uno de estos. Nos pasan tres y cuatro, siete y... Es letal, es letal. Nos mata. Si lo hace bien, nos mata. Aunque bloqueásemos. También no ha atacado, ¿no? Podríamos haber hecho esto en mi fase principal a ver qué robamos, pero tampoco me sirve lograr una carta. Y daño letal, ¿vale? Porque podemos bloquear uno de los cuatro treses, pero no sería suficiente. A ver. Espérate que no nos lo mate ahora en respuesta. Otra tierra. Uy, pues esta no sirve. Mira, si hubiésemos tenido esto en mano, le habríamos subido la arrastradora. No sirve de mucho, pero bueno. Ay, nos hace sacrificar la criatura finalmente. Buena partida. Esta no la hemos conseguido ganar. Vamos a jugar... Una tercera y última partida. Nos pasan seis más y nos morimos. Vamos a jugar una tercera y última partida. Y esta... Uy, qué cerquita. A un solo contador de veneno nos hemos quedado. No sé si hay alguna cosa que hubiese podido jugar de forma distinta. Creo que no. Creo que nos ha faltado robar alguna carta más de protección. Porque es que el rival... ¿Pero cuántas anticreaturas nos ha tirado? Nos ha tirado por lo menos dos edictos, tres cosechadores... No sé, y más cosas, ¿no? O sea, es que nos ha... Nos ha... Nos lo ha puesto muy complicado. Nos ha faltado una carta de protección o que él tuviese una carta menos de... De anticreaturas, ¿no? Está súper cerca esta partida. Qué bonita. Vale. Y esta mano inicial, pues parece decente. Parece buena. Nos la vamos a quedar. No vamos a salir con una putredotisa porque es la clave de todo. Se necesitan esta carta para ganar. Hay que intentar aguantarla hasta el turno clave en el cual creas que puedes llegar a ganar. Nos robamos tres cascadas de mano. El mazo sí necesita llegar a cuatro o cinco de mana porque quieres jugar múltiples hechizos. Nos enfrentamos a un mazo verde-negro, que es esto. Vale. Una carta bastante rara, bastante mediocre, diría yo. Y las Eevees son legendarias, entonces voy a jugar la primera por si nos quiere matar una criatura que nos mate a Eevee, ¿vale? Para comenzar. Dado que son legendarias, pues bueno. Si algo tiene que morir, que muera la legendaria. Obviamente a tu 1-1 no lo voy a bloquear. Es un mazo de... Ah, con titania, pero este mazo... O sea, este rival se ha equivocado de colección. Vale. Tenemos un... Ya tenemos una buena posición, ¿eh? Ya tenemos buenas cartas en mesa para liarla. Como digo, el rival se ha equivocado de colección. Todas las cartas que está jugando son de la guerra de los hermanos. Todas. Fijaos, la araña también de la guerra de los hermanos. Tiene alcance, nos bloquea las voladoras. Estaba leyéndola porque no me acuerdo exactamente cómo funcionaba. Parece que está jugando un mazo delimitado. Vale, vamos a proteger. No sirve de... Bueno, sí, no. Sí sirve, ¿no? Robamos carta. Copiamos el hechizo. Meh. No estoy muy satisfecho de esto que acabamos de hacer. Protegemos a la Eevee para que no se muera. Porque ahora no tenemos cartas de protección. Lo único por haber robado la carta. La única ventaja que obtenemos. Atacar no podemos atacar. No sé si robar, simplemente. Voy a robar este turno. Fase principal, conjuro. Seguimos sin cartas de protección. Y la putredotisa... Es un mazo verde-negro. O sea, tendrá antiquilaturas, ¿no? No voy a jugar la putredotisa porque, como he dicho varias veces, es la clave. Necesitamos hechizos de protección. Me he gastado el primer hechizo de protección porque robábamos carta y además salvábamos a Eevee, ¿no? Entonces, me pareció razonable. Es cierto que tenemos una segunda Eevee. Así que mira, perfecto. Nos la matas. Está jugando mucho este remó, ¿vale? Vale, el rival parece que es un mazo que puede ganar muchas vidas, pero... No importa porque queremos ganar con contadores de veneno. Y primera vez que veo a Jace. No nos afecta mucho. Tiene siete cartas en el cementerio. Carta que no es de protección. No sé si robar, ¿eh? Voy a robar otras dos cartas más. Vale, vale. Una carta que sí es de protección y otra carta que nos puede permitir buscar una segunda putredotisa. La idea sería, en un solo turno, ganar la partida, ¿no? Parece que se le han acabado los anticriaturas. Se ha girado para jugar bichos random. El mazo del rival es súper random. Muy, 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 muy random. Bueno, lleva el Urgoi. Vale, es un mazo de cementerio, verde-negro, también un poco temática de tierras. Tenemos 23 vidas, ahora podemos estar tranquilos. Si tuviese más maná, podríamos lanzarnos incluso este turno a ganar la partida. Sigue sin atacar, vale, tierra de turno, perfecto. Y yo creo que podemos lanzarnos a intentar ganar esta partida ya. Voy a hacer putredotisa. Y todo el resto del maná lo vamos a guardar para proteger y hacer cosas. Así que damos turno. Bien, vamos a ver si sobrevivimos este turno. Si no ocurre nada, ganamos el siguiente turno, ¿eh? Buscamos la segunda putredotisa y ya haciendo objetivos a Eevee... Bueno, a las otras cartas y a Eevee, por tanto. Vale, me da igual. Tenemos una intromisión oportuna, robamos otra carta. Esto está hecho. Remix 7 me da igual. Lo que me preocupa es que me pueda matar la putredotisa. No tiene pinta de que pueda hacerlo, ¿verdad? Bien. Nos pega de 7, nos lo comemos, no hay problema. Y victoria, victoriosa para acabar este vídeo. Sería muy raro que tuviese algo. Voy a copiar simplemente la putredotisa. Hacemos objetivo también a Eevee, pero creo que el hechizo falla y no pone el contador de veneno, si no me equivoco. ¿O sí lo pone? No, ¿veis? Falla completamente porque no cumple el requisito del coste. Tiene que ser de coste X o menos. Y me sobra manás suficiente para aprovechar ya y robar. Y creo que hemos ganado. Le vamos a dar menos 1, menos 0 a una putredotisa. Copiamos para Eevee. Ahora sí. Si acierta y sí pone otro contador de veneno extra. Ah, me he equivocado porque le he hecho el menos 1, menos 0 a la putredotisa. Tenía que hacer solo al Draco para robar carta extra. Estoy tonto. Me ha culpa. Fallo tonto. Pues ya estaría. Buena última partida para concluir el vídeo. Mira, de hecho vamos a buscarnos otra putredotisa. Y sí, me he equivocado un poquito antes cuando no he hecho esto sobre el Draco para robar carta extra. Menos 1, menos 0 al Draco. Todos los contadores de veneno del mundo. Y todavía teníamos para poner otros 1.000 contadores más con esta marcha de la niebla envolvente. Hay como 6 contadores de veneno ahora mismo y de hecho podría hacer esto en respuesta. Te lo voy a hacer, lo voy a hacer. No te lo resolvas, no te lo resolvas. Qué lástima. Bueno, como veis el mazo no es que sea muy bueno. Es divertido cuando combas y ganas poniendo 1.000 contadores de veneno en un mismo turno sobre el rival. El mazo del rival era malísimo. Era un mazo de estos verde-negros, de cementerio, del Urgoid. Y de hecho ha jugado cartas en la nueva colección. Bueno, sí, vamos a darle al menos que sí que ha jugado el Jace. Ha jugado Jace, pero el mazo realmente está un poco desubicado, ¿no? Todas las cartas son de colecciones anteriores. Así que, bueno, mazo divertido. No creo que sea competitivo, pero quería probar este mazo de combo Simic tóxico de venenos. Y, bueno, la Putrodotis es una carta muy buena y en otros formatos está dando guerra. En este formato de estándar puede que acabe dando también bastante guerra. Y los mazos de veneno no son súper competitivos, yo creo, en general, pero cositas hacen, ¿no? Como acabamos de ver. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.